Esto es para ti, mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí ¡Baila la cumbia! Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala don seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no se está contenta, colegiala me dime que sí, colegiala, colegiala...